Cuba Información Luis Toledo Sande es un viejo amigo de este equipo de Cuba Información es uno de los grandes intelectuales hoy en la Cuba de hoy y nos ha parecido interesante traer a nuestro programa un escrito suyo, un artículo suyo yo diría que de calado y de gran actualidad la cultura de la propiedad privada o cuidado con ese culto en Cuba él reflexiona en torno a los cambios económicos que están aconteciendo en la isla y que van a acontecer en los próximos años y reflexiona sobre una cierta mitología sobre la propiedad privada de los medios de producción, sobre el incentivo privado en Cuba, etc. es un viejo debate de muchísimos años en la revolución pero hoy toma cuerpo porque se ha abierto camino en el país un sector importante, por ejemplo, de cuentapropistas un sector creciente, por ejemplo, de cooperativas no solamente en el sector agropecuario sino también en el transporte, en la gastronomía y en otros campos es decir, Cuba está hacia un modelo de economía, digamos, socialista pero mixta con algunas fórmulas de propiedad privada en cuanto a los medios de producción de tipo pequeño y al calor de todo esto y él nos señala al calor de los, bueno, pues de ciertos beneficios importantes que pueden tener algunas personas que practican el cuentapropismo, etc. pues ha surgido una cierta mitología sobre la propiedad privada e incluso sobre su superioridad sobre cualquier otro modelo estatal, etc. y bueno, nos recuerda que en el año 68 la ofensiva revolucionaria cubana acaba con esta pequeña propiedad privada que ahora la revolución recupera y como todo esto, bueno, pues lejos de crear mitología lo que tiene que crear es reflexión y sobre todo no repetir errores de la historia bueno, Alexis tú has Alexei, perdón tú has has leído este artículo ¿qué te ha parecido? bueno, a mí el artículo me parece interesante aunque o sea, yo tengo que admitir una cosa yo tengo 38 años yo no viví en la Cuba con propiedad privada sobre los medios de producción más que sobre los medios de producción sobre la política productiva del país y a lo mejor lo que digo sea un poco ingenuo pero en mi opinión vivido yo he llegado a Cuba hace poco o sea todavía estoy viviendo ahí prácticamente y hay una cosa que no se puede negar que es que el control sobre la producción o digamos la eficiencia en los procesos productivos en Cuba ha decaído mucho y partiendo sobre todo de que el salario no representa una fuerte motivación para lograr un resultado adecuado en el trabajo la economía o sea eso ha tenido influencia en la economía cubana tanto como lo ha tenido el bloqueo económico de los Estados Unidos hacia Cuba y yo creo que esta serie de cambios que se están dando de apertura a una forma de propiedad no estatal o sea ya sea pequeño productor privado o productor cooperativo lo que lo que persigue en realidad porque así lo ha dicho Raúl cuando se han hecho los debates a partir de es recuperar la economía del país es por ejemplo garantizar en algunos sectores un nivel de vida asequible a la población por ejemplo un aspecto fundamental la seguridad alimentaria Cuba es un país que importa aproximadamente el 85% de sus alimentos y sin embargo pudiera o sea a partir de 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 la producción de pequeños agricultores o de cooperativas o de una producción no estatal puede aumentar la eficiencia en la producción de alimentos y acercarse más a un a un estado de seguridad alimentaria y en ese sentido yo lo veo muy favorable y además de eso bueno hay que aclarar otra cosa que este tipo de cambio y esta tendencia ahora a aumentar la la participación de la propiedad no estatal es producto de una consulta popular que se hizo en Cuba o sea en el año 2010 Raúl el equipo de gobierno en Cuba yo hablo de Raúl y cualquiera me puede malinterpretar como el dueño del régimen el equipo el comité central el partido la asamblea nacional se traza una política de hacer una consulta popular que resultado de eso se elaboran 163 lineamientos para trazar una política económica del país y fue el tema exclusivo del congreso del partido del quinto congreso del partido celebrado en abril de 2011 en ese congreso se debatió los resultados como el pueblo quería cambiar como quiere el pueblo que sea el país desde el punto de vista económico y lo que se está haciendo ahora es resultado de esa consulta popular no es que se haya ocurrido a alguien y vamos a abrir ahora porque la presión internacional ha obligado a los castros a aflojar la mano no ha sido nada de eso y en ese sentido bueno yo digo que sí que que hay que tener cuidado con que o sea el control sobre la política económica no sea el que se privatice sino que se que se abra que se flexibilice las formas de producción el intensivo de la producción porque honestamente el puesto de trabajo en el sector público no garantiza no garantiza una vida cómoda a un trabajador yo soy un caso específico yo creo que te pudiera decir mi experiencia personal o sea yo desde que me gradué en mi carrera estuve trabajando en el sector público estuve trabajando en universidad como profesor en la universidad y cuando tuve mi hijo o sea para mantenerme yo solo y mantenerme yo y mi pareja no había problema pero a la vez que aparece mi hijo en mi vida tengo que cambiarme necesito incrementar los ingresos y yo me fui a trabajar al sector no estatal yo me fui a trabajar a una cooperativa agropecuaria y mis ingresos económicos mi calidad de vida cambió por completo y no es un secreto o sea eso no es un secreto y lo que se debe buscar en Cuba yo creo además de potenciar estas otras formas de producción es a partir de de la mejora de la economía del país que se obtenga por esto porque esto también es una forma de producción que aporta a la economía nacional que aporta a las finanzas del país porque la política tributaria la política de impuestos o sea va a nutrirse mucho y eso se puede invertir luego en inversión social y te decía lo que hace falta es que el sector público también o sea que cree mecanismos de estimulación de la eficiencia como no han habido hasta ahora como no los hay en la actualidad a la vez que o sea para evitar también un éxodo del capital humano con que cuenta Cuba que es un país yo diría de los que mejores recursos humanos tiene bien capacitados un sector profesional bastante preparado que no emigre esa población hacia el sector no estatal porque el sector no estatal no va a producir profesionales por ejemplo las universidades en Cuba no se van a privatizar y donde van a salir los profesionales las escuelas en Cuba no se van a privatizar los hospitales no se van a privatizar pero hace falta personal profesional calificado para que esos servicios sigan manteniéndose y yo creo que sí que debe ser una simbiosis y además aparte de un criterio muy martiano o sea para sacar a Cuba de la situación en que está para que progrese tiene que participar todo el mundo o sea es una revolución por todos y para el bien de todos todo el mundo tiene que participar el que quiera hacerlo en el sector público el que quiera hacerlo en el sector privado el que vive en Cuba el que vive en la emigración siempre y cuando se respeten los principios basados en la en la revolución prácticamente en lo que plantea la revolución para que se respeten esos principios todo el mundo puede aportar y ya sea en el sector público en el sector privado o en el sector que se invente que aparezca creo que lo más muy interesante no sé esa experiencia cubana yo no soy tan experto sobre todo en análisis económico pero lo que yo estoy consciente de que en Cuba no es nada nuevo que están rectificando o haciendo algunas rectificaciones de muchos errores y lo están evitando porque hace mucho tiempo que venían haciendo ese tipo de rectificaciones claro que nunca se ha podido transformar eso de una forma muy rápida claro debido a las circunstancias que todos sabemos de ese es lo que yo económico feroz que no han podido llevar muchas cosas a la realidad sobre todo venimos bien haciendo muchas transformaciones pero claro que no se puede ver resultados tan rápido con las grandes competencias de información que se está haciendo en el mundo porque sobre todo el sector privado es algo que es una competencia muy fuerte pero lo más importante hay que ver con qué vienen los cubanos haciendo esos análisis pero sobre todo son conscientes de que hay algunos sectores que nunca pueden ser privatizados para que si vamos sobre todo como decía las universidades la salud y algunos sectores muy importantes para que si vamos a analizar la situación con la crisis económica mundial porque viene incluso en Estados Unidos ahora están haciendo unas intervenciones para salvar bancos para pasarlos por lo menos a los sectores públicos porque se han dado cuenta que privatizar todos esos sectores nunca van a traer ningún tipo de beneficio sobre todo un beneficio social y lo más importante estaba en todos esos debates no solamente se encierra en diferentes especialistas económicos no, no, no hay una participación de toda la población cubana en todos los diferentes congresos en los congresos de los trabajadores en los congresos de la juventud en diferentes partes siempre ha venido ese debate de una plataforma generalizada donde puede participar toda la población incluso recuerdo yo he estado por ahí en congresos de pioneros pioneros de de no sé una edad tan bondada pero quisiera ver ese tipo esa forma de debatir y plantear algunos problemas que realmente nos interesan a todos pero de una parte muy muy consciente que están no se diría que estoy seguro que van a revertir de una forma muy positiva tiene que ser a largo plazo claro que si vamos a compararlos en diferentes sectores en otras partes del mundo sería ilógico y claro que sabemos también por qué y también hay un hay un ejemplo que pone Luis Toledo Sander en su brillante artículo y es que se tiende yo estuve mirando el congreso de la CTC y algunos delegados pues hablaban de la de la el cuentapropismo las bondades que tiene la propiedad privada claro fueron con argumentos se le se rebatió eso pero aquí en este artículo Luis Toledo Sander habla hay que decir que Luis Toledo Sander fue un compañero diplomático que estuvo varios años en la embajada de Cuba en Madrid es decir que es un ya menos una persona de la cultura bien enterado de lo que está sucediendo y él habla por ejemplo de que en su pueblo habían cuatro farmacias y que casi siempre atendía o el técnico laboratorio el dueño y que las farmacias en Cuba hay seis personas siete personas y atienden dos directamente al público pero a la vez él dice sí existía eso ¿no? pero había quienes morían porque no tenían acceso a un hospital no podían pagar las medicinas y la atención médica aunque algún médico sobresaliera o saliera en solidaridad con los pobres de cuyo seno había salido y acaso ni sabían que podía salvarse eso era tal vez lo peor es decir que los que avalan la propiedad privada en el concepto de propiedad privada en el sistema capitalista se olvidan o pretenden olvidarse de que esa propiedad privada primero era para estaba concentrado en un selecto grupo de personas o de pocas personas dentro de la población y que originaba eso la desigualdad la exclusión el abandono los valores también que inculca como el individualismo que es lo que él señala aquí y eso es precisamente lo que hay que atacar lo que hay que atacar y donde no puede digamos extenderse dentro del sistema revolucionario y socialista cubano de hecho si se potencia o se alaba o la gente la desidia de los trabajadores y de la gente en general dice bueno gano poco y y y no trabajo o no hago el esfuerzo pues se está dando un golpe mortal al socialismo y al sistema que los cubanos la mayoría de los cubanos no hemos dado o sea si propiedad el contrapropismo se ha demostrado que bueno presta bienes suministra bienes y servicios a la población hay muchos lugares pues se ha logrado una calidad en la oferta etcétera pero eso no debe ser la digamos el modelo a potenciar el modelo a implementar como generalidad en en la sociedad cual hay que ser como se estaba diciendo hay que ser eficiente y lógicamente hay que producir para elevar los salarios hay que producir hay que racionalizar explotar al máximo los recursos con que cuenta el país y la gente es cuestión de conciencia de tener conciencia de que el país es un país bloqueado agredido por una potencia como Estados Unidos por una potencia imperialista tiene que con los pocos recursos que se tiene pues hacerlo más eficiente y evitar que el que el Estado tenga que derogar grandes recursos en importaciones de productos artículos incluso de alimentos que se pueden producir en el país esa es la conciencia que hay que que sembrar y que hay que potenciar en el pueblo cubano y si indudablemente en esta nueva etapa el cuentapropismo pues bueno es una forma también productiva incluso muchos o la gran mayoría están incorporados los sindicatos están incorporados digamos al quehacer productivo económico del país pero no cabe duda que las deficiencias que sí que existen en digamos en el sector estatal hay que corregirlas hay que solucionarlas esa es la tarea para que siga habiendo revolución para que siga habiendo revolución